A una palpita ¿Ya estás? ¿Ya estás bonito? He descubierto que en mi nombre no había nada La encontré besando a ella Me había dicho que ya no sabía dañar Ya imaginaba que pensaba en él Quiero que me quedas tanto como él Si no, hasta la puerta no te cuide Quiero que de veces así como no me estás fiel Si no, la verdad es que voy a enloquecer He descubierto que en mi nombre no había nada Me ha hecho un hueco en el pecho de una voz pasada Tengo un saliva con todas partes Y un corazón pesado impresionable Quiero que me quieras tanto como él Si no, hasta la puerta no te quiero ver Quiero que de veces así como no me estás fiel Si no, hasta la puerta no me voy a enloquecer Quiero que me quieras tanto como él Si no, hasta la puerta no me voy a enloquecer Si no, hasta la puerta no me voy a enloquecer Quiero que de veces así como no me estás fiel Si no, hasta la puerta no me voy a enloquecer Si no, hasta la puerta no me voy a enloquecer ¡Gracias!